Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Slaynar, bienvenidos a Pro Evolution Soccer 2014. Estamos aquí para hablar de un problemita que, bueno, parece que le está pasando a bastante gente. Me llegan mensajes por Twitter diciéndome pues que se les cancela o no se les inicia el partido, ¿no? No empieza el partido nunca. Y me preguntan por qué. La verdad es que no tengo ni idea. Yo he jugado como 5 o 6 partidos seguidos sin ningún tipo de problema y de repente, pues me pasó una vez. Me pasó una vez, me pasó dos, me pasó tres veces. A la tercera vez que se canceló el partido decidí dejar de jugar. Y bueno, a las horas volví a jugar y pude volver a jugar normalmente. O sea, no tuve ningún problema, no he vuelto a tener problemas. Además, detenerlo, lo volvería a decir o volvería a comentar. Incluso lo postearía en Twitter intentando que llegue a la máxima gente posible. Pues para ver si alguien tiene alguna solución o incluso que la difusión de la noticia llegue a oídos de quien tenga que llegar para repararlo. Bueno, ahí veis en el vídeo de fondo que estoy preparando normalmente mi equipo, hablando mejor de jugadores que tengo por ahí. Que sí, creo que ahí estaría diciendo que han mejorado sin duda lo del estado físico de los jugadores. Porque es que es evidente, solamente tengo tres. La verdad es que lo máximo que he tenido de jugadores así con estado físico malo han sido como tres, cuatro, cuatro a lo sumo. Lo cual se agradece porque antes eran como quince. O sea, es una cosa, guau, loquísima. En fin, estamos ya en la pantalla, en la dichosa pantalla en la que tras esta debería de iniciar el partido y no inicia. Yo lo asumo a un error de conexión debido a lo mejor a que la gente está descargando parches, que está utilizando masivamente los servidores de Konami. Que deberían de funcionar muchísimo mejor, pero que por lo visto están totalmente sobrepasados de carga. Entonces yo lo que hice fue dejar de jugar. En un momento dejé de jugar y dije, bueno, pues déjalo, vamos a jugar mucho más adelante, vamos a dejar minutos, ¿no? Que pase tiempo. Y bueno, he podido jugar como tres partidos más y sin ningún problema. Yo no sé si me volverá a pasar o no. Ahí veis como se sale el mensajito de que se interrumpe la conexión, se cancela el partido. Esta vez, por suerte, me lo dieron por ganado. Pues, oye, bienvenido sea. La verdad es que no puedo identificar ningún tipo de patrón. Lo tengo que asumir a error de conexión por parte de los servidores de Konami. Y nada, que sepáis que eso, que no estáis solos, que hay mucha gente también que le pasa esto. Y si sigue pasando, pues ya intentaremos difundirlo un poquito por las redes sociales para ver si lo solucionan. Yo aquí me despido, nos vemos en el siguiente gameplay.